Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a resolver tres integrales del tipo racional. La primera integral que vamos a resolver es integral de menos 6x más 1 partido 3x más 2x cuadrado, diferencial de x. Entonces, nosotros vemos aquí que tenemos división de polinomios, tenemos que el grado del de arriba es más pequeño que el grado del de abajo, por lo tanto vamos a tener que intentar separar en fracciones simples. Esa va a ser nuestra primera estrategia. Entonces menos 6 lo sacamos fuera de la integral porque no lo necesitamos para nada y abajo sacamos un x factor común 3 más x más 2x diferencial de x. Como el denominador tiene raíces reales simples, el 0 y el menos 3 medios al igualar a 0 cada uno de los factores, entonces nosotros podemos este cociente escribirlo como suma de fracciones simples. x más 1, x partido 3 más 2x va a ser lo mismo que a partido x más b partido 3 más 2x. Sumamos las dos fracciones multiplicando en cruz. 3 más 2x más bx partido x 3 más 2x. Como los denominadores obviamente son iguales, los numeradores tienen que ser iguales. x más 1 igual a a, 3 más 2x más bx, le doy, sustituyo a la x el mismo valor que las soluciones que he encontrado para la ecuación, las raíces del polinomio, tendría que x vale 0, por lo tanto 0 más 1 es 1, igual, b por 0 se va, se me queda 3a, por lo tanto a vale 1 partido 3, y aquí tendría x igual, hemos dicho, menos 3 medios, sería la raíz de este segundo factor, de este segundo factor de aquí, menos 3 medios, por lo tanto, menos 3 medios más 1 es menos 1 medio, menos 3 medios, sustituyendo aquí en este factor vale 0, menos 3 medios de b, eso significa que este 2 y este 2 se va, el menos 3 pasa dividiendo, la b vale también 1 tercio. Por lo tanto, esto me lo señalo aquí aparte, igual, igual, se nos quedaría menos 6 veces, la integral de a sería 1 tercio, 1 tercio partido x, diferencial de x, más la b sería 1 tercio también, 3 más 2x, diferencial de x, por lo tanto, aquí el 1 tercio lo saco fuera y sería logaritmo neperiano de x, menos 6 por 1 tercio logaritmo neperiano de x, en valor absoluto, más, el 1 tercio lo saco fuera, arriba necesito la derivada de lo de abajo, la derivada de lo de abajo es 2, por lo tanto, al poner un 2, tengo también que quitarlo, como lo pongo multiplicando, lo quito dividiendo, y entonces se quedaría aquí la estructura de logaritmo neperiano. 1, más c, porque ya hemos terminado de integrar, por lo tanto, menos 6 entre 3, menos 2 logaritmo neperiano de x, más, menos 6, 3 por 2, 6, 6 que multiplica, 6 que divide, se va, más por menos, menos logaritmo neperiano de 3 más 2x, más c. Y aquí podemos simplificar un poco, porque el 2 lo puedo poner como exponente de la x, y al ser los dos negativos sería el logaritmo de 1 partido, logaritmo neperiano de 1 partido, x cuadrado, 3 más 2x, más c. Ya sabéis que en los logaritmos lo que va restando pasa al denominador y lo que va sumando pasa al numerador, como no hay nada sumando, el numerador es un 1 y los números multiplicando pasan al exponente. Entonces ya tendríamos la solución de esta integral, que es relativamente sencilla. Método separación en fracciones simples. Vamos a resolver una segunda integral, sería la integral de x cuadrado, 3 más 2x partido x más 1 al cuadrado, diferencial de x. Y a diferencia de la integral anterior, en este caso el numerador tiene mayor grado que el denominador. Entonces no podemos separar a primera en fracciones simples, tenemos que dividir. Para poder dividir primero hay que desarrollar esto, por lo tanto multiplicamos, 3x cuadrado más 2x cubo, partido x cuadrado más 2x más 1, diferencial de x, y ahora dividimos. Dividimos por aquí aparte, 2x cubo más 3x cuadrado, x cuadrado más 2x más 1, 2x cubo entre x cuadrado, tocamos a 2x, sería 2x cubo, 4x cuadrado, 2x, le cambio el signo a todo, sumo, menos x cuadrado menos 2x, y ahora dividimos, menos x cuadrado entre x cuadrado, tocamos a menos 1, pues sería, menos x cuadrado menos 2x menos 1, cambiamos el signo, sumamos, y se nos queda 1. Muy bien, pues ahora sería, integral de el cociente, 2x menos 1, más el resto, partido el divisor. El divisor lo podemos poner, simplificado, x más 1 cuadrado, diferencial de x. Pues ya está, esta es inmediata, 2x sería x cuadrado, la integral de 1 es x, y aquí tenemos arriba la derivada de lo de dentro del cuadrado, porque la derivada de x más 1 es 1, por lo tanto, esto sería como una potencia, elevado a menos 2, sería x más 1 elevado, menos 2 más 1, menos 1, partido menos 1, más c igual, simplificamos, menos 1 partido, x más 1, más c, y lo tenemos resuelto. Vamos a resolver una tercera integral, hemos dejado para el final, la que puede ser un poco más complicada, x cubo, 3 más 2x cuadrado, diferencial de x. Entonces, nosotros aquí tenemos, que el grado del de arriba es más pequeño, que el grado del de abajo, y ya lo tenemos factorizado, entonces, esto nosotros lo vamos a tener que separar en fracciones simples. Nos venimos por aquí aparte, x más 1, x cubo, 3 más 2x cuadrado, se va a poder escribir, como a partido x, más bx cuadrado, más cx cubo. Cuando tenemos raíces, con multiplicidad múltiple, por ejemplo, aquí tenemos el 0, con multiplicidad 3, dijimos que, las fracciones simples, que se proponían, eran de esta manera, las distintas potencias, hasta el grado, o el índice, de la multiplicidad de esa raíz. De la misma manera, aquí vamos a tener, un d partido, 3 más 2x, y un e, 3 más 2x cuadrado, porque el 3 más 2x, el menos 3 partido 2, esa raíz, tiene multiplicidad 2. Si nosotros ahora, multiplicamos toda esta parte de la derecha, por el mínimo común múltiplo, y nos quedamos, igualando numeradores, tendríamos que, x más 1, tiene que ser igual a, aquí, la a, sería, un x cuadrado, 3 más 2x cuadrado. El mínimo común múltiplo, obviamente, es este denominador de aquí, por lo tanto, el factor, de cada coeficiente indeterminado, va a ser, el denominador este, dividido el denominador, de dicho coeficiente. Por lo tanto, x cubo entre x, x cuadrado, x cubo entre x cuadrado, pues, un x. Este tiene un x cubo, pues, se queda solo con el 3, más 2x cuadrado. El d, le falta, uno como él, y un cubo de esto. Y al e, le falta solo el cubo. Y ya está, ahora, lo que tenemos que hacer, es darle valores a la x, para determinar los valores de a, b, c, d y e. Por lo tanto, los primeros valores van a ser las raíces. Las raíces son el 0, y el menos 3 medios. Esto, nos van a dar ya, dos valores concretos, de algunos coeficientes. Para el 0, se va a este, que tiene x, 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 se queda solo la c. 2 por 0, 0, más 3, 3, 3 al cuadrado, 9, 9 c. 1 igual a 9 c. Por lo tanto, ya sabemos que c vale 1 noveno. Para el menos 3 medios, se van todos los sumandos, que tengan el factor 3 más 2x. Se va, se va, se va, se va, y se queda solo la e. Sería, menos 3 medios más 1, menos 1 medio, igual, menos 3 medios al cubo, sería 3 por 3, 9 por 3, 27. 2 por 2, 4 por 2, 8. E. Despejamos e. El 8 pasa a multiplicar, 8 entre 2 es 4, y el 27 pasa dividiendo, menos entre menos, más. Ya tenemos que e vale 4 partido 27. Claro, aquí ahora lleva un calculaje mayor, porque todavía nos quedan 3 parámetros, o 3 coeficientes indeterminados por resolver, y tenemos que darle 3 valores a esto. Vamos a darle 3 valores que sean relativamente sencillos. Le vamos a dar, por ejemplo, el x igual 1. Si x vale 1, entonces tenemos 1 y 1 son 2. Aquí tenemos 2 y 3, 5 por 5, 25. 1 al cuadrado es 1, pues 25a. Aquí pasa lo mismo, 3 y 2, 5 al cuadrado es 25, como la x vale 1, son 25b. Aquí en la c tenemos, 3 y 2, 5 por 5, 25, 25 partido 9, porque ya sabemos que la c vale 1 partido 9. 25 partido 9. En el d tenemos 1, 3 y 2, 5, pues sería 5d. Y en la e tenemos 1 al cubo es 1, se nos queda la e, más 4 partido 27. Ahora mismo lo dejamos así, ya en un siguiente paso simplificamos para escribirlo como sistema. Vamos a darle, por ejemplo, ahora el x igual a menos 1. Si x vale menos 1, estos factores van a ser 3 menos 2, 1, 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 1, por lo tanto no afecta. Y tendríamos que mirar, menos 1 más 1 es 0, menos 1 al cuadrado es 1, por lo tanto se queda a, menos 1 por b, es menos b, la c hemos dicho que era 1 noveno, la d tenemos menos 1 al cubo es menos 1, menos d, y la e por menos 1, pues menos 4 partido 27. Lo mismo que hemos dicho antes. Ahora mismo lo dejamos así, y después simplificamos y agrupamos. Vamos a darle ahora, por ejemplo, el x igual a menos 2, menos 2 porque 2 por 2 son 4, menos 3, o 3 menos 4, menos 1, menos 1 al cuadrado vale 1, 1, 1, y en este caso menos 1. Por lo tanto, menos 2 más 1, menos 1, menos 2 al cuadrado, 4, 4 a, menos 2 b, aquí tenemos c, que era 1 noveno, aquí tenemos menos 1, ahora sí lo va a cambiar el signo, 2 por 2, 4 por 2, 8, negativo por ser cúbico, menos por menos más, pues son 8, 8 d, y aquí tenemos 2 por 2, 4 por 2, 8, menos 8 por 4, menos 32 partido 27. Ahora sí, vamos a coger la calculadora, y vamos a calcular, vamos a simplificar esto, escribirlo como una forma, en forma de sistema. Entonces tenemos el coeficiente 2, menos 25 dividido 9, menos 4 dividido 27, le damos a la fracción, se nos queda menos 25 partido 27, y se nos queda 25a, más 25b, más 5d, que en la segunda tenemos 0, menos 1 dividido 9, más 4 dividido 27, fracción, 1 partido 27, y tenemos a menos b menos d, y en este lado tenemos menos 1, menos 1 dividido 9, y el menos 32 pasa como más 32 dividido 27, fracción, 2 partido 27, y tenemos 4a, menos 2b, más 8d. Esto ya es un sistema que tenemos que resolver. Vamos a simplificarlo con otro paso más, y es que por ejemplo, esta entera se puede dividir entre 5, y la voy a multiplicar por 27, para quitar el denominador. Esta de aquí la voy a multiplicar por 27, y esta de aquí la voy a dividir entre 2, y la voy a multiplicar por 27. Entonces se me queda, si divido entre 5 se queda menos 5, igual 25 entre 5, 5 por 27 son 135, más 135b, y 5 entre 5 es 1, por 27, 27, 27d. Aquí se nos queda 1 igual a 27a, menos 27b, menos 27d, y aquí divido entre 2, por lo tanto se me queda 1, 2 por 27, 54, menos 27b, y 8 entre 2 a 4, por 27, pues 108d. Y tengo este sistema. Y ahora se trata de resolver este sistema, pues por el método de Gauss, por la cuenta la vieja, como os dé la gana. Yo aquí voy a hacer fila 2, más fila 1, porque 27 menos 27 vale 0, y voy a hacer fila 3, menos 4 por fila 1, y así ya me quito, también este elemento de aquí. Por lo tanto, la primera se queda como está. Y ahora tengo que hacer fila 2, más fila 1, son menos 4, 135 y 27 son 162, 135 menos 27 son 108, y 27 menos 27 se va, y aquí me desaparece. Fila 3 menos 4 fila 1, pues tengo 1 más 20, 21, aquí tenemos 54, menos 4, por 135, menos 486a, y tenemos menos 27, menos 27, menos 4 por 135, que se nos queda, menos 567b. Ahora la tentación es quitar la b, pero yo aquí me estoy dando cuenta que 3 por 162 es 486, por lo tanto, me voy a quitar la a, y voy a hacer fila 3, más 3 fila 2. Por lo tanto, la primera y la última se me quedan como están, menos 5 igual, 135a, más 135b, más 27d, aquí se me queda, menos 4 igual, 162a, más 108b, y aquí se me queda, fila 3, más 3 fila 2, 3 por 4 son 12, hasta 21 son 9, y aquí tenemos, que esto era 0, y aquí, pues nada, 3 por 108, menos 567, menos 243, b. Por lo tanto, b vale 9 partido menos 243, que si simplificamos sería menos 1 partido 27, si yo le meto el menos 1 partido 27 en la b, 108 entre 27 son 4, por menos es menos 4, menos 4 aquí, menos 4 aquí se va, por lo tanto, obliga a que a valga 0, entonces a vale 0, si a vale 0, eso lo puedo quitar, y meto la b aquí, 135 entre 27, casualidad de la vida, vuelve a valer 5, menos 5, y menos 5 se va, se nos queda también la d igual 0. Por lo tanto, ya podemos venirnos a nuestra integral aquí al principio, y sustituir en todas estas fracciones simples, los coeficientes que hemos encontrado. El a era 0, por lo tanto, este de aquí no cuenta para nada, el b lo hemos encontrado aquí, menos 1 partido 27, por lo tanto, menos 1 partido 27, integral de 1 partido de x cuadrado, diferencial de x, la c la tenemos aquí, un noveno, más 1 partido 9, integral de 1x cubo, diferencial de x, más la d, era 0, por lo tanto, no lo tenemos que poner, más la integral, aquí tenemos la e, 4 partido 27, vamos a ponerlo aquí fuera, 4 partido 27, de 1 partido 3, más 2x cuadrado, diferencial de x. Todas estas integrales son inmediatas, porque esto es un x elevado a menos 2, por menos 1 partido 27, por x elevado a menos 1 partido menos 1, 1 partido 9, esto es un x elevado a menos 3, por x elevado a menos 2 partido menos 2, y aquí tenemos arriba la derivada de lo de abajo, no lo tengo, pero lo puedo conseguir, porque la derivada de lo de aquí dentro es un 2, por lo tanto, yo pongo un 2 y divido entre 2, por lo tanto, se me queda 2 partido 27, 3 más 2x elevado a menos 1 partido menos 1, más c. Escribimos esto más simplificado si queréis, menos 1 entre menos 1, menos entre menos más, 1 partido 27x, aquí tenemos menos 1 partido 18x cuadrado, y aquí se nos queda menos también, arriba se nos queda un 2, aquí se nos queda 27, 3 más 2x, más c. Y esta de aquí sería la solución de nuestra integral. Entonces, pues aquí se nos han quedado 3 ejemplos, más o menos ilustrativos, de cosas que pasan cuando estamos haciendo integración de funciones racionales y cómo enfrentarnos a ellas, dependiendo de la estructura que tengamos. Si os ha quedado cualquier duda del proceso, pues con toda la confianza del mundo, escribí en los comentarios y lo podemos discutir. Gracias. 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 Gracias.